Hola nenas, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí es bien tarde, son como las 3 de la mañana. Les mando un besito, un abrazote y no puedo hablar muy fuerte porque mi gente está dormida, pero quería enseñarles muchas cosas que he comprado y la mera verdad es que les he dado buen uso y pues he hecho, he podido hacer comparaciones entre algunas marcas y cosas así. Miren, ustedes saben que me gusta reciclar, volvemos a lo mismo. Y para empezar les voy a platicar sobre la concha nácar. La concha nácar, antes que nada disculpen mis uñas, me las estoy quitando, así es que no se vale criticar, no se vale criticar, no es al dredes porque ya me las estoy quitando. Bueno, antes que nada la concha nácar es muy cara, chicas, y la venden en paquetitos muy chiquitos y es muy costosa. Ahora, yo fui a las tiendas y ya saben que siempre busco reciclar material y me encontré estos paquetitos. Miren, aquí está el precio, $5.50. Tienen unos colores preciosos, este es un verde precioso, precioso. Vean, concha nácar. No es otra cosa más que concha nácar. Vamos a vaciarla aquí. Aquí lo hacemos. Veanla cómo brilla, preciosa, preciosa. ¿La ven? Bueno, ¿qué creen que es? Esto es el plástico de los sobrantes de los botones de la ropa. Y no le pide nada a la concha nácar. Sí tiene trozos que hay que eliminar, pero tiene muchos que se pueden usar. Vean cómo brilla. Ojalá se pueda apreciar. Es un paquete muy grande y es producto reciclado. No le tiene que pedir nada a la concha nácar. Ya la utilicé. No se despinta. Claro que si están manipulándola mucho con el monómero, pues sí se va a despintar. Pero no, no. O sea, realmente se aplica bien padre. Brilla bien bonito. Las mezclas quedan bien bonitas. Y vean, es eso. El plástico del sobrante de los botones de la ropa. Acá tengo... Ahora estoy usando estas casuelitas muy prácticas para guardar todo. Ahora les voy a usar. Acá tengo otras que también uso. Miren, estas de cocina. Aquí tengo guardado una... Una diamantina. Y acá tengo guardado un otro... Un glitter bien bonito, menudito. Y miren, aquí tengo guardado otro. Vean qué padre. Están muy prácticas. Bueno, el caso es que el otro color que compré, porque me llamó la atención, fue este. Es como rosa fiucha. Está muy bonito. Vamos a tratar de vaciar. A ver si puedo, porque estoy grabando con mi celular. Porque ya ven que yo siempre batallo. Permítanme, ¿eh? A ver si puedo vaciar una poquita. Ahí está saliendo. Miren, hermosa. Hermosa. Vean. ¿La ven? Voy a vaciar esa poquita nomás para que la aprecien. Cinco pesos el paquetote. Y producto reciclado. Ayudamos al planeta. Vean nomás qué hermosa está. Después la voy a vaciar toda aquí. Bueno, hablando de la conchanacara, esa fue la que compré y ya la probé. Por eso se las recomiendo. Y yo la compré en una mercería. Ahora, yo había comprado ya estas perlitas. Esas perlitas son especiales, de las que venden en las rueditas, en los despachadores de las rueditas. Y fui a Michael's y compré muchos chuncheritos. Que ven que me gustan los chuncheritos. Me compré estas otras. Todas son de un mismo tamaño. Y vean. Y bien baratas, chicas. De verdad, bien baratas. Y no le piden nada a las que se supone que son especiales para las uñas. Yo quería un tamaño más grande y no conseguía. Y ya ven que siempre nos venden así que varios tamaños en el despachador. Especial para cuando son artículos de uñas. Y pues bueno, estos los encontré en Michael's. En el área también de mercería. O donde venden las cosas para la ropa. O todo eso. En donde están también los glitters. Todas esas aplicaciones. Ahí me encontré estas. Bueno. Después de esto. Me compré estas. Estas piedritas. Lógicamente pues no son piedra de cristal. Es de resina. Pero este. Se funciona muy bien. Dura mucho. Se le puede aplicar el brillo encima. Lo que es el gel UV. Este. Y no se lastiman. Y se hacen diseños bien padres con ellas. Así esta carterita. Así chiquita. Como la ven. No sé si hubiera sido especial para las uñas. Esta la compré en una mercería. Me lo vendieron así el trocito. Fíjense. Este trocito me costó 15 pesos. Con todas estas piedritas. Y fue en una mercería. Y vean que padre está. Luego. Ahí volvemos a Michael's. Me compré estas otras. Que son también. Rhinestones. Pero son. De resina. O sea. Que no es piedra. Lógicamente. No es cristal. Pero chicas. Les quería mostrar. Que para estas. Para hacer aplicaciones. De las que se andan usando. En la uña acento. Sirven mucho. Miren. Yo aquí hice una aplicación. Y se las quiero mostrar. Bueno. Hice dos. Y vean como quedaron. ¿Se ven? Como es amarillo el tapetito. Las rosas son amarillas. Bueno. El caso es. Que para hacer estas aplicaciones. Utilice. De estas. Y se ven. Preciosas. En si fueran. En una uña. Miren. Ahí. Es que pues. Con una mano ocupada. No puedo. Vean. Estas aplicaciones. Acuérdense. Que también las venden. Ya hechas. Yo las hago. Yo también. Ahí ahorro dinero. Y las hago a mi gusto. A mis colores. Como la clienta las quiera. Con el color que ellas quieran. Y pues yo se las hago. Nomás me preparo. Antes de que venga. Le digo. Que colores vas a querer. En tus uñas. Y yo les hago los diseñitos. ¿Ven? Que padre está. La florecita. Miren. Con acrílico. Una florecita. Fácil. Y tiene. Una piedra. Y tiene. La rhinestone. De resina. Que les enseñé. Que compré en Michael. Ahora. Compré estos stickers. Estos fueron en. En una papelería. Y están bien lindos. Vean. Están bien padres. Están bien bonitos. Y se usan mucho. Luego en Michael's. También compré estas flores. Estas flores son como. ¿Las alcanzan a ver? Como iridescentes. Miren. Bien padres. Ya la naturaleza muerta. Pues casi no está. Ahorita no. No se está usando mucho. Y las compré para eso. Precisamente como para sustituir. Las florecitas de naturaleza muerta. Que se vean muy vivos los colores. Me tengo que ir más rápido chicas. Porque no voy a editar el video. Y pues. Recuerden si se acaba. Aquí. Compré también en Michael's. Este sobresote. Bien barato. Vean. Miren cuántas son. Miren nomás. Vean. Y claro que se ven preciosas puestas. O sea. Preciosas. Y no se despintan ni nada. O sea. Duran lo normal. Que tiene que durar la uña. Sus tres semanas. Y así mucho. Porque acuérdense. Que tampoco. Pues es para que duren un mes. Todo el mundo piensa que hay. Tiene que durar el mes. Bueno. Pues no. O sea. Tampoco. Y según el uso que se le da. Ahora. Fui a una mercería también. No. No fue mercería. Y esta fue mercería. Y compré cadenita. Esta cadena. Cuando la venden especial para las uñas. Es bien cara. Y aparte. Si uno la compra en otro lado. Pues es muy pesada. Pues me topé con esta cadenita. Vean. Me la vendieron por metro. Y se ve preciosa. Es como tipo cartier. Y está súper livianita. Bien livianita. Y en una mercería. Y no sé cómo les digo. En esa misma mercería. Me compré estos. Que ya ven que toda la vida andamos con que queremos ponerle los aritos. A los. A los. Pues a las piedras. O lo que sea. Estas. Estas aplicaciones. Las venden muy caras. Cuando son especiales para uñas. Porque lógicamente. Vienen cerradas. Selladas. Soldadas. Completamente. Y todo. Bueno. Pues. Yo me facilité. Estas me costaron 5 pesos. Y estas igual 5 pesos. El caso es. Que les quiero demostrar. Como se ve. Antes que se me acabe el video. Miren. Aquí en el revés. Esta tapadera. Vamos a poner este arito. Ahí se ve. Miren. Que no está soldado. Que es lo que. Sucede con los que venden especiales para uñas. Esos están soldados totalmente. Y le voy a poner esta piedrita ahí adentro. Esta. Perlita. Díganme si le pide algo a los especiales para las uñas. Nada. Y súper económicos. Súper económicos. Qué padre, ¿no? Igual y para estas aplicaciones. Miren. Ahí podría poner. Ven. Ya todo junto armado. ¿Qué tal? Después les enseño. Les hago un video de cómo hacer todo esto. Ahora. Ya se me va a acabar el tiempo. Miren. Compré estos. Que son. Los venden en Organic. Son de la tienda de Organic. Y luego compré este. De Republic Nails. Este tiene su aplicador. Y está tapado como con. Como protegido. Con esto. Se le quita. Que es para que no se. No se. Tape. Miren. Ahí se vuelve a tapar. La puntilla. Por decir así. Bueno. El caso de chicas. Que ya los comparé. Pintan igual. Este. Funcionan bien padre. Este está muy traslúcido. Este ni se nota. O sea. No se los recomiendo. El problema de estos. De Organic. Es que. Se tira mucho. Son dos. Y los dos me salieron así. Entonces. No creo que haya sido de efecto la puntilla. En cambio. Con estos de. De Republic Nails. Se trabaja bien padre. La puntilla está padrísima. Miren. Aquí está la puntilla. Nada de sorreadero. Y como que la medida exacta. También padres para trabajar. Se los recomiendo también. Ay. Me tengo que apurar. Me tengo que apurar. Bueno. Lo otro. Es que probé resinas. Probé esta. Probé esta. Probé esta. Y probé esta. Esta siempre la he usado yo. Y déjenme decirles. Me sigo quedando con esta. Y en segundo lugar con esta. Y en tercer lugar. Con ninguna. Es en serio. Es esta. O esta. No más. También usaba la de Organic. Pero la mera verdad. Es cara. Y este. Por precio. Aunque esta también es cara. Yo prefiero esta resina. No se caen las piedras con nada. Así que se las recomiendo mucho chicas. Ok. Esta es de Night Factory. Esta es de IBD. Y esta pues es. Marca Tutis. Pero está buenísima. Se las recomiendo chicas. Ahí en Miss Mon Michaels. Me compré estos. Para hacer la mano alzada. Salieron rete buenos. Y se limpian muy fácil. Las puntillas están bien padres. Vienen bien finitos los pinceles. Y venían los cuatro. Y bien baratos. Se los recomiendo que vayan y los vean. Y se limpian muy fácil. Son de nylon. No son de Kolinsky. Y el que si me compré de Kolinsky. Es este. Para hacer 3D. Es número 4. Y ni siquiera es muy profesional. Nomás dice número 4 Kolinsky. Y déjenme decirles que salió. Buenísimo chicas. Muy bueno. Vean. Es un palito de madera. Bien sencillo. Y me salió. Pero bueno. Tiene una punta bien. Bien bonita. Y luego pues. ¿Qué más chicas? No. Pues es todo. Porque ya no me va a alcanzar el tiempo. Ah. Me compré rapidito. A ver si me alcanza. Este. Miren. De Better Wear. Son productos que venden por catálogo. Es un rollito. Y es para proteger los dedos. Y es para que no se raspe uno aquí. Ya ven que siempre anda uno poniéndose cinta. Pues les cuento. Que este. Lo compran. Y nomás se ponen un trocito. Es como una espumita. Le cortan un trocito. Lo utilizan. Les dura todo el día puesto. Para atender a sus clientes. Lo tiran. Y tan tan. Se los recomiendo mucho chicas. Bueno. Pues se me acabó el tiempo. Espero después. Poderles enseñar más cositas. De lo que tengo. Las quiero mucho. Gracias por ver mi canal. Les mando un beso. Bye.